Venga, maestro. Bueno, es un momento precioso. Porque aquí está Gabriel Pérez, tocando sus creaciones maravillosas. Estamos respirando el mismo aire. Y hemos dicho, ¿y por qué no adentrarnos en textos, en poesía? Y hemos aceptado. Y estos textos que hemos leído son de Daniel Ortega. Qué maravilla. Esta mañana hemos visitado la Casa Salitre. La Casa Salitre tiene muchas imágenes. Muchísimas. De muchas historias que allí se habrán vivido y se han rodado. Recuerdo a Cristóbal. Y recuerdo a la abuela de Dani. En aquel corto maravilloso de alfileres. Hoy la Casa Salitre está derruida. Hoy es como si hubiésemos visitado el Partenón. En Grecia, ¿no? O como si de repente nos vemos en una imagen de posguerra. En una imagen de muros destruidos y de historias perdidas que fueron y ya jamás podrán ser. Pues nada. Que disfrutéis de la Casa Salitre o de lo que queda de la Casa Salitre. Y tendremos que seguir levantando a casa. Un beso. Bueno, yo sé que eso es verdad. Es que no lo he dicho. Da igual. Un beso. Un beso. Un beso.